Este 2 de marzo, el INEGI arrancará con el Censo de Población y Vivienda 2020. Por ello, decenas de miles de entrevistadores saldrán a todo el país y se estima que visitarán más de 45 millones de viviendas. En Nuevo León se calcula que serán 5.600.000 encuestados. Pero, ¿cómo es posible reconocer a los entrevistadores del INEGI? Cada encuestador portará una credencial con fotografía y holograma de seguridad del INEGI. Además, al reverso tendrán un número de folio que puede ser revisado en la página del INEGI. Vestirán sombrero y chaleco color beige con las identificaciones y número de teléfono del INEGI, así como una mochila azul. Los datos se tomarán de forma electrónica en un smartphone o en papel. Los encuestadores preguntarán a cada persona datos personales como la edad, el lugar de nacimiento, nivel de escolaridad y situación laboral, entre otros. Mientras que sobre la vivienda, pedirán información sobre el número de cuartos y los servicios con los que cuenta. Así que a partir del próximo lunes, prepara toda tu información y contéstales. ¡Gracias! 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 Gracias.